Los cadáveres que existen de los canes son de los que se recogen en la vía pública y no llevan 15 días en la estancia canina. Entonces, no hay maltrato alguno ni hay una situación de insalubridad, como se comenta. Recordemos, les repito, que existen animalitos que al cruzar lamentablemente fallecen. Son los que recoge protección animal y lo que les comentaba, también recogemos animalitos ya en una situación de enfermedad y fallecen dentro de la estancia y oportunamente, pues, embolsan y se separan de los demás canes. Gracias, perdón.